Es un gusto para mí tener aquí a Elena Michelle. Ella nos va a explicar qué implicaciones hay desde el terreno político para los empresarios mexicanos con la toma de posesión de Joe Biden. Ustedes saben que hoy, 20 de enero, se realizó todo este tema allá en Estados Unidos y bueno, es importante tenerlo porque la situación creo que es importante y sobre todo para el tema de los negocios, bueno, la salida de Trump, cómo se dio esta circunstancia, cómo se dio esta situación, las protestas, los llamados. No sé qué piensen ustedes si es importante o no. Y ahora sí ya veo conectada a Elena Michelle. Les parece bien si le damos la más cordial bienvenida y vamos a empezar a preguntarle este tema. ¿Cómo estamos, Elena? Muy buenas tardes. No sé si me escuchas. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan? Te escucho perfecto, amiga. Oye, bienvenida a Ideas de Negocios y te consultamos a ti como especialista en política. ¿Qué pasó, Elena? ¿Qué está pasando allá en Estados Unidos? Hoy toma posesión Joe Biden. ¿Qué pasó con Trump y todo este tema que hubo de protestas? ¿Me podrías explicar un poco cómo llega hoy Joe Biden y qué representa todos estos cambios? Pues mira, la verdad es que efectivamente ha sido un día bastante movido en Estados Unidos. Joe Biden ha tenido una serie de actividades que aún no concluyen, que todavía tendrán curso por la tarde. Y en un momento me detengo a una actividad que importa mucho para México. Sí, ya digamos, ya fue su toma de protesta, Miguel. La verdad es que el mensaje, digamos, en el mensaje la palabra que más se repitió fue unidad y quizá fue el mensaje que esperaba el mundo, Miguel, después del enfrentamiento que representaba el mensaje de Trump y, bueno, de las últimas protestas que muchos calificaron como una insurrección al invadir el Capitolio. En cuanto a las marchas, Miguel, pues estuvo muy tranquilo respecto a lo que se esperaba. En realidad se generó esta ceremonia en una tensa calma y muy diferente, dado, digamos, como todo este tema de la pandemia, ¿no? Digamos que sí se está realizando de una manera híbrida, con pocos invitados y algunas actividades serán todavía vía virtual, ¿no? Hubo frases muy interesantes que comentó el ahora presidente de Estados Unidos. Él refirió, hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa, de una democracia, de la voluntad del pueblo. Bueno, recordaremos que los últimos incidentes que hubo en este asunto de la confrontación abierta de los grupos que apoyan a Donald Trump, bueno, pues se decía que se había puesto en riesgo la propia democracia de Estados Unidos, Miguel. Un mensaje importante para México es justamente la firma de la orden ejecutiva que se dará cuatro de la tarde, ya en breve, tiempo Washington, y que, bueno, beneficiaría al menos o alrededor de cinco millones de mexicanos que llevan viviendo en ese país, no sé, ocho o más de ocho años, y con lo que se pretende que regularicen su estatus migratorio, Miguel. También se prevé que haya una reconstitución de alianzas con Europa y China, y, bueno, de hecho, ya el presidente de Francia, Macron, lanzó bienvenido de nuevo al Acuerdo de París. El Papa Francisco le pidió que contribuya a la reconciliación y a la paz. Miguel, varias figuras importantes en la ceremonia de toma de protesta, ahí estuvieron apoyando a Biden, pues, otros presidentes demócratas como Barack Obama, como Bill Clinton, y, bueno, pues, la verdad es que fue una ceremonia, sí atípica por los cambios que se dieron, dado la sana distancia que obliga a la pandemia, pero, bueno, en Twitter muy comentada la participación de Lady Gaga, que encantó el himno nacional. Ahora, se esperan cien días bastante movidos, Miguel, hay diecisiete órdenes ejecutivas, ¿no?, por firmar. También ya el anuncio muy importante para México, desde luego, y es el que ha estado desde la mañana circulando en todos los portales, Miguel, y, digamos, en todo el mundo informativo, que es la instrucción de seguir construyendo el muro, que fue la promesa emblemática de Donald Trump, ¿no?, el muro entre México y el pago de Unidos. Muy bien, pues, qué bueno que nos planteas esto, el tema del muro, si quieres, ahora lo tocamos, cuál es tu lectura. Pero, entonces, me quedo con algo de tu explicación, Elena. Una unidad, o sea, este presidente llega con este mensaje frente a todo lo que Trump está causando. ¿Crees que Trump al final sí haya movido los cimientos de Estados Unidos, del mundo, por todas estas estrategias que hizo? ¿Qué es lo que tú ves o es parte de la estrategia de Trump que siempre se ha movido? ¿Qué tú lees de eso? ¿Qué tú lees de Biden? ¿Crees que un presidente como él tenga cierto recelo, temor por Donald Trump? ¿O cuál sería como tu perspectiva? Y también aprovechando, bueno, un poco eso, pero también, ¿cómo ves los cambios en temas de negocios, tratar libre comercio? No sé, algo que tú nos pudieras decir de manera económica, ¿cómo crees que Biden, con qué bandera llega? Pues mira, Miguel, son varias preguntas. Entonces, digamos, yo sí creo que la forma de gobernar de Donald Trump, al ser un outsider de la política, trastocó muchas formas y códigos justo del mundo de la política, de cómo se entendía la democracia, o cómo se entiende la democracia y el andamiaje institucional en Estados Unidos. Me parece que sí, Donald Trump, digamos, sí rompió con elementos fundacionales, si me permites el término, de esta dinámica democrática de Estados Unidos, que, bueno, culminó con este hecho histórico que vimos, que de repente eso puede ser en ciertas dinámicas, como México, si de repente llega la coordinadora y te cierra el Congreso, pues eso puede estar dentro, digamos, de las negociaciones o de la forma de las negociaciones políticas de México. Sin embargo, en Estados Unidos esto sí rompió con todo un esquema histórico de entendimiento de la política estadounidense, ¿no? Eso por una parte, Miguel. El apoyo de Trump sigue, o sea, el tema es, por eso es el llamado, ¿no?, tan, digamos, puntual de Biden respecto a todos esos grupos que no lo apoyaron. Es decir, esto es un fenómeno sociológico en donde sí hay grupos muy conservadores y que, bueno, comulgan con el ideario de Donald Trump, ¿no? Y que, bueno, más bien el asunto es que antes no era políticamente correcto salir a plantear la agenda de Trump públicamente y cuando llega Trump, pues esto se vuelve como un tema de a todos podemos opinar de esta manera, ¿no?, que a lo mejor incluso rompe con el andamiaje jurídico-político de Estados Unidos. Entonces, yo lo que diría es que también se está esperando a ver qué es lo que en su momento dirá Donald Trump o cómo intentará conservar estos grupos de apoyo que sí tiene y que, bueno, que Estados Unidos también tiene que, o está obligado a ver qué tratamiento le da a estas formas de pensar. Por lo pronto, Biden hoy ya mismo durante su toma de protesta, Miguel dijo que muy claramente que se valen las diferencias, que en democracia todo el mundo puede pensar distinto, pero que llama a que, digamos, la forma de expresarlas pues sea por los canales institucionales y dice que él no solo va a gobernar para quienes votaron por él, sino también y particularmente para quienes no le dieron su voto, ¿no? Eso en cuanto a la primera parte de tu pregunta. Respecto a este mundo de los negocios y lo que tú me planteas, Miguel, a mí yo te diría rápidamente en un asunto de agenda bilateral, no perdamos de vista, Miguel, que apenas la semana pasada hubo una carta enviada por tres secretarios de Estado de Estados Unidos a autoridades mexicanas en las que se alertó sobre la reciente discriminación o lo que ellos consideran una discriminación contra empresas del sector energético norteamericano que no pueden participar decididamente en este tablero, Miguel. Me parece que con México habrá mucho que construir, pero también yo pienso que, dado que a ambos países les surge reactivar el crecimiento económico, pues empezaremos a ver una intensa, digamos, negociación para hacer funcionar y dinamizar todos los acuerdos que se firmaron en el NAFTA, Miguel. Muy bien, interesante. Pues, Elena, yo creo que, permíteme leer, que nos dice Diana Villegas de Estafeta. Muy buenas tardes y saludos a todos. Ideas de negocios, Silvia Sierra, Laura y Josefina, gracias por estar aquí presentes. Mientras, Elena, igual si nos puedes apagar y prender tu cámara, porque ahí el Internet nos jugó un poquito, se quedó pasmada tu imagen. Yo quiero preguntarles a ustedes qué piensan de esta salida de Donald Trump, de, pues, el poder y la llegada de Joe Biden. ¿Ustedes creen que sea positivo para México? ¿Ustedes creen que no sea tan positivo, que más bien sea negativo? Me gustaría escuchar sus comentarios en unos momentos más en los mensajes. Y, bueno, Elena, ahora sí preguntándote a ti, pues, lo mismo, haciendo un balance, tu opinión como analista, como experta, es, al final esto se resume en algo positivo, algo negativo, algo neutral para México. ¿Tú cómo lo ves? Yo pienso que es positivo para el mundo, ¿no? O sea, es decir, realmente Trump, las decisiones de Trump y la forma de gobernar de Trump habían tensado mucho geopolíticamente varios temas, ya como muy avanzados. En cuanto a México, lo que yo te diría, Miguel, pues, me parece un guiño interesante que el gobierno de Biden inicie con esta orden ejecutiva de la que ya hablé, y con esta, digamos, decisión de frenar, construir más kilómetros de muro entre México y Estados Unidos, Miguel. Habría que ver cómo va caminando la relación, como sabemos, se ha criticado mucho al gobierno federal por haber lanzado mensajes de que se estaba más cerca de Donald Trump en los momentos de campaña, ¿no?, de Estados Unidos, que de Biden. Pero, bueno, pues, por lo pronto ya hubo un mensaje de Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, felicitando al nuevo presidente de Estados Unidos. Me parecería a mí que siempre ha sido una relación mucho menos tensa con representantes del Partido Demócrata que con el diario de lo que es el Partido Republicano. Entonces, habrá que hacer mucho trabajo desde la diplomacia mexicana para reconstruir y establecer cómo va a ser esta nueva relación con Joe Biden, aunque yo pienso que puede funcionar, digamos, si no ser dos presidentes muy cercanos, si por lo menos tener y lograr acciones muy concretas y muy importantes que beneficien a quienes también son mexicanos, pero que, bueno, han determinado vivir y trabajar en Estados Unidos, Miguel. Y, bueno, por supuesto, a los empresarios, ¿no? Muy bien. Pues, permíteme decirte, Elena, que también aquí en la audiencia nos dicen, yo creo que será positivo, Marta Claudia, Gabriela Medina, también lo consideran positivo. Y, bueno, creo que, pues, tú nos estás dando un panorama general, viendo un poco los factores. Trump, nos decían ayer, Marisol Huerta del Banco B por Más, Elena, que, bueno, vamos a ver también el tema de la vacuna como un tema en donde ellos políticamente lo puedan usar. Decían que Joe Biden quiere hasta en los primeros 100 días 100 millones de vacunas. y también, bueno, todo este tema. ¿Tú crees que llega Joe Biden con muchos retos políticos, con mucha también, o más bien llega con varios puntos a su favor, o más bien llega con un escenario muy retador por todo este contexto? No, desde luego. Joe Biden va a, digamos, a enfrentar varios retos por delante en distintos ámbitos. Sin duda, ha sido estratégico el giro que ha intentado dar al tratamiento de la pandemia, sí con este anuncio de reforzar toda una campaña de vacunación, pero también, por ejemplo, yo te diría, para distanciarse de lo que muchos consideran que le costó el triunfo o la campaña a Donald Trump, que fue, digamos, minimizar el impacto de una pandemia mundial. Hoy, yo te diría, por ejemplo, fue, sin duda, en reiterados momentos, referencias a el tema del COVID-19. Durante su toma de protesta y distintas actividades, incluso Miguel se ha pedido de alguna manera a un homenaje o se ha hecho referencia a los muertos que ha dejado la pandemia en Estados Unidos. Una de sus frases, Miguel, durante su toma de protesta fue hay mucho que reparar, que restaurar, que sanar, que reconstruir y que ganar. Esto en el contexto, digamos, no solo de lo político en Estados Unidos, sino de las estrategias para enfrentar la crisis que ha dejado el COVID o la COVID-19 en día. Muy bien, pues, querida Elena Michelle, periodista especializada en estos temas políticos, te agradezco mucho que nos hayas dado de tu tiempo aquí en Ideas de Negocios, te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto, amiga. Muchas gracias, que pasen buena tarde.